¿Sabías que las serpientes no solo han dominado la Tierra? Al igual hay un grupo no muy extenso, pero notable, de especies de serpientes marinas que han tomado el océano como su hogar. Se caracterizan por un cuerpo aplanado con una cola corta parecida a un remo, fosas nasales valvulares en la parte superior del hocico y pulmones alargados que se extienden a lo largo de todo el cuerpo. Tienen colmillos pequeños y son poco agresivas, pero no se engañen. Las serpientes marinas tienen uno de los venenos más potentes. El más potente que se conoce lo fabrica precisamente la inidrina o serpiente marina de hocico ganchudo. Su veneno es 8 veces más tóxico que el de una cobra de tierra. Con un mordisco inocula suficiente como para matar a 50 personas. De hecho, 9 de cada 10 muertes por picadura de serpiente marina son producidas por una de estas especies.